Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te traigo un haul de la página Temu. Temu es una web donde podéis encontrar miles de productos organizados por categorías. Por ejemplo, ropa, cosas para la casa, para la cocina, juguetes, belleza, salud, etcétera, etcétera y, por supuesto, cosas para manualidades. Tenéis muchísimas categorías, los precios son alucinantes porque podéis encontrar hasta un 90% de descuento en algunas cosas, los envíos son gratis y tenéis hasta 90 días para devolver las cosas. Además, si os descargáis la app y sois nuevos usuarios, con el código que os dejo en pantalla podéis conseguir un 30% de descuento. Y ahora os voy a enseñar lo que he comprado por si os podéis dar alguna idea. Abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los detalles. Vamos a empezar por la sección de herramientas. La primera que os voy a enseñar es una que tenía muchísimas ganas de tener, que sirve para hacer papel ondulado o corrugado, no sé cómo se llama en tu país, pero es muy fácil de usar. Metemos la cartulina, en este caso que estoy utilizando, la pongo derecha, giro la palanca hacia mí y, como veis, el papel queda perfecto. La cartulina y cualquier tipo de material que sea finito queda fenomenal. Mirad, se acabó comprar papel ondulado porque lo podéis creer vosotros mismos. Queda genial. Lo siguiente que me pedí fueron estas tijeras que las vi porque me gustaron mucho y vamos a probarlas a ver si son fuertes. La verdad es que son súper cómodas y cortan bastante bien. Así que he acertado. Hay un montón de modelos de tijeras donde podéis elegir la que más os guste. Seguimos con este pack que sirve para hacer pompones de una forma súper fácil. Traen cuatro tamaños y lo único que necesitamos es lana y podéis crear muchísimos pompones. Si queréis hacer alguna manualidad con pompones, pues podéis utilizarlo. Este mide, veis, 9 centímetros de diámetro, por lo que los pompones saldrán los más grandes. Tiene aquí este pestillo. Lo abrimos. Colocamos las dos piezas así. Una contra la otra. Hacemos coincidir los agujeritos con los bultos. Una vez que tengamos la posición, vamos liando la lana y cuando ya esté llena, se cierra, se cierra el pestillo, se le mete el hilo con un nudo y se recorta y ya está. El segundo tamaño es este. Mide aproximadamente 7 centímetros de diámetro. El siguiente sería este que mide 5. Y este que mide unos 3 centímetros y medio aproximadamente. Los pompones los hacéis súper rápido. Esto tenía también muchas ganas de comprarlo porque lo he visto muchas veces y sirve para cortar el papel del regalo. Porque así no necesitas tijeras, mete el papel y con la cuchilla se corta súper rápido. También os voy a enseñar este tablero que ya tengo uno y lo he usado muchas veces porque me encanta. Que sirve para hacer dobleces o marcas, veis. Y por aquí detrás nos traen todas las instrucciones para hacer sobres. También podemos hacer dibujitos y utilizando esta plegadera pues súper fácil. Colocamos el papel en el que queremos hacer las marcas. Y con la plegadera vamos marcando. Podéis hacer adonos para fiestas, etc. Doblas tarjetas para algún álbum de scrapbooking, lo que queráis. Por la parte trasera vienen todas las instrucciones. Como he dicho y he cortado este papel de 15x15 para hacerlo a la medida de la tarjeta que necesites. Y aquí la tercera marca te pone la medida exacta donde tienes que hacer el pliegue. Lo colocas en la vertical y pasas en la plegadera. Después giras 90 grados y haces coincidir la línea y vuelvo a hacer lo mismo, veis, esta línea. Marco. Giro de nuevo. Hago coincidir la línea. Marco de nuevo. Giro. Y marco de nuevo. Y ya tenemos las líneas de nuestro sobre hecha. Ahora hay que cortar los picos que nos sobran. Una vez que recortes los cuatro picos, con la plegadera voy a doblar las cuatro esquinas. Y ya tendremos formado el sobre. Lo único que hay que hacer es poner un poco de pegamento. Y podéis hacer los sobres del tamaño que necesitéis. Primero tenéis que medir la tarjeta que queráis meter dentro. Después cortáis el papel a la medida que nos dicen. Y después hacemos las marcas. Y luego ya, pues todo el procedimiento que os estoy enseñando. Se doblan muy bien las cuatro partes. Le podemos poner un poco de pegamento en el centro para pegar la solapa. Y listo, ya tenemos un sobre. Perfecto para meter cualquier tipo de regalo. Algún billete o alguna tarjetita pequeña. Vamos con la sección de troqueles. Me he pedido unos cuantos, pero esta vez un poquito menos. El primero que os voy a enseñar es este abecedario que corta las letras en forma de cuadrado. Y es genial para formar cualquier tipo de palabra. El siguiente es muy musical, porque para eso soy don lo musical. He pedido este con la clave de sol, corchea y diferentes signos musicales. También he pedido todos estos círculos que tienen como un pespunte así, muy chulo, un bordado. Para hacer cualquier tipo de tarjeta. Aquí he pedido este que sirve para hacer las tarjetas pop-up. Estas que las abren y se levantan. Y tengo muchas ganas de probarlo, así que próximamente lo veréis en algún vídeo. Aquí tenemos uno de navidad que ya he utilizado en algún álbum que os enseñaré. Y cortan súper bien. Ahora lo vamos a ver. Este es perfecto para hacer alguna tarjeta y poner aquí algún personaje o pintar algún sello. Y lo ponemos ahí, el agujero. Aquí tenemos tres que son para hacer bolas de navidad. Ya lo haré para el año que viene porque ya la navidad ha terminado. Pero como veis podéis hacer duendes, este es de un muñeco de nieve. Y aquí tenemos un reno. Podéis cortar todas las piezas, lo formáis y lo colocáis en el árbol. Ahora vamos a ver cómo funcionan los troqueles para que veáis la calidad que tienen. Yo la verdad es que no tengo ninguna queja con estos troqueles porque todos los que me he pedido cortan fenomenal. Así que vamos a verlo. Primero hay que hacer el sándwich como siempre. Estoy utilizando goma eva para que veáis que corta también la goma eva. Porque alguno me preguntáis que si cortan la goma eva o que no. O si solo sirve para cartulina. Estos a mí me sirven para goma eva y para cartulina, para las dos cosas. Y como veis sin ningún problema, a la primera pasada lo ha cortado completamente. Ya tenemos la clave del sol. Y dos notas aquí. Perfecta. Ahora os voy a probar esto de los copitos de nieve y voy a cortar cartulina. Para que veáis que también la corta sin ningún problema. Coloco los copos de nieve. Hago el sándwich. Lo paso por la maquinita. Y en una pasada quedan perfectamente cortados. Una vez que los sacamos del troquel. Tenemos diferentes tipos de copos de nieve para donar nuestras manualidades. Tarjetas, algún álbum, ¿veis? Quedan perfectos. Seguimos con la sección de moldes. Me he pedido este porque me hizo mucha gracia para hacer un peine de resina. Que mide aproximadamente 22 centímetros. Así que se puede personalizar, le puedes poner el nombre y puede quedar bastante bien. Estos vasitos me encantan para mezclar la resina porque son flexibles. Y para echarlo en los moldes son geniales. Aquí también he pedido este molde que sirve para hacer como joyeras pequeños. Así que lo utilizaré con yeso, cayola o resina también. Podéis utilizarlo con lo que queráis. Sigo con estos que me encantaron porque es para hacer. Aquí puedes poner una foto, hacer árbol de navidad y un soporte para colocarlo en algún mueble. Y este es igual pero en forma de corazón. Así que lo haré para San Valentín que seguro que queda genial. Este es un molde pequeñito pero me gustó mucho porque tenía el sol y la luna. Y si se hace como pisapapeles con yeso por ejemplo puede quedar bonito y luego se pinta. Aquí tenemos dos moldes que son para hacer velas. Los motivos son florales como veis. Y voy a probar para hacer velas porque siempre a mi me encantan las velas. Y también he pedido este set donde traen mechas, los palitos y adhesivos para poner las cosas. Seguimos con la sección de materiales para manualidades. Lo primero que os voy a enseñar son estas letras de madera del abecedario de colores. Que como veis pues miden 2,5 cm de alto por 1,5 cm más o menos de ancho. Ya sabéis que a mi estas letras me encantan porque cuando tienes que poner un nombre o algo pues vienen fenomenal. También he pedido las grandes que miden 3,5 cm de alto por 2,5 cm de ancho. Podéis combinar las dos para poner nombre, fecha, apellido, etc. También he pedido estos números que miden 1,5 cm de ancho por 2,5 cm de ancho. Los números son geniales para poner fechas por ejemplo o los años de los niños. Este pack de pompones me encantó porque son súper mulliditos, son súper gorditos. Y para hacer cualquier manualidad pues vienen genial. Así que me los pedí. Miden aproximadamente 2,5 cm de diámetro. Así que son bastante grandes. Seguimos con estas cuentas de madera que son bolitas que hay de varios tamaños. Y las podéis utilizar pues para hacer por ejemplo collares, si queréis pintarlas, pulseras o lo que sea. Pero yo las utilizo más bien para poner mojos patas en alguna cajita o algo para que se sostenga. Pero eso ya cada uno la podéis utilizar para lo que queráis. Trae una cuerda por si queréis hacer algún tipo de collar o pulsera. Pero ya os digo, las podéis pintar como son de madera y le dais el toque que más os guste. Seguimos con hojitas móviles que por supuesto en mi taller no pueden faltar. Estos dos packs traen de un montón de tamaño. Y además los ojos son adhesivos por lo que no tenéis que utilizar ningún pegamento. Aquí tenemos esta cajita con lacre que me gusta mucho. En el anterior haul también os enseñé porque pedí bastante. Y ya sabéis que para hacerlo con las ollas de lacre pues quedan genial. Se derriten con una vela, con el calor y ya está. Estos papelitos son para hacer killing o la técnica de filigrana. No sé si la conocéis pero tengo ganas de hacer un vídeo en el canal porque la verdad es que es bastante entretenida y podéis crear cosas chulísimas. Seguimos con las teselas que los mosaicos es algo que también quiero hacer en el canal pero no he encontrado todavía en el momento. Así que espero que pronto haga manualidades con estas teselas que miras que bonitas. Miden un centímetro de lado y he pedido varios packs porque así podría mezclar los colores. Aquí son estos colores que he pedido packs. ¿Veis? Un día me tendré que entretener y ordenarlos por colores. Estos son como especies de metalizados o espejos ¿Veis? Podemos intercalarlas con la otra. Y el tercer paquete pues vienen en todos estos tonos. Verdes, amarillos, azules. Me gustaron mucho y pedí porque traían bastante. Y la verdad es que son bastante económicas. Seguimos con un lote de posavasos para hacer la pintura de diamante que ya me habéis visto hacerla en algún vídeo porque también pedí en el anterior haul de Temu. Y aquí pues veis tiene ocho posavasos. Así con estos mosaicos súper chulos. Y nos trae pues todos los elementos para hacer este trabajo. Las piedrecitas que son los diamantes ¿Veis? Tenemos el número que tenemos que colocar en cada sitio. Y luego pues viene la bandeja donde echamos las piedrecitas. La cera para ponérselas al lápiz y que se peguen. Y ya está. También pedí este cortador que sirve para hacer pendientes. Yo lo voy a hacer con porcelana fría. Así que seguramente le regalaré a alguien los pendientes a ver si me sale medio bonito. Se pueden hacer muchísimos modelos. Vamos con la sección de scrapbooking que pedí poquita cosa pero también es interesante. Por ejemplo este esténcil de música que podéis utilizar para hacer relieves. Y también Temu tiene papeles de scrapbooking que utilicé este para hacer un proyecto que os voy a enseñar ahora. Miren 30 por 30, 30 y medio por 30 y medio. Son de los grandes y vienen dos modelos por cada diseño. Y son 24 en total si no me equivoco. La verdad es que el gramaje está muy bien porque no son ni muy finitos ni muy gruesos. Están perfectos para cualquier álbum, cualquier tarjeta o cualquier cosa que podáis hacer. Este de lunares está súper chulo y este también de cuadritos. Además son unos colores que no son muy vivos, son así un poco más apagados. Y están muy bonitos. Y con estos papeles pues he hecho este proyecto. ¿Veis? Un mini álbum. Que mirad que bien queda. Aquí detrás tiene mi firma, Dolor Musical, ¿veis? Y he utilizado todos los papeles de la colección. Por dentro pues lo he hecho así. Para que se vean varias pestañas y podéis poner fotos de 10 por 15. Y en el centro pues he hecho un acordeón para que podáis poner todas las fotos de la navidad. Los podéis abrir o pasar así, como más os guste. Está preparado para fotos de 10 por 15 pero si os ponéis pequeñas pues os caben más cantidad. Eso ya a vuestro gusto. He hecho el proyecto para que lo veáis lo bien que queda. Seguimos con la sección de adhesivos. He pedido esto que no sé si lo sabéis lo que es. Pero yo cuando lo descubrí me encantó porque es un borrador de pegamento. Bueno, vienen dos y esto dura un montón. Si os tenéis alguna mancha de pegamento en algún proyecto le pasáis esto y vamos, se va. También he pedido este pack de cinta de doble cara. Que ya sabéis que en el scrapbooking se utiliza un montón. En otras cosas pero en el scrapbooking sobre todo. Y miden 8 milímetros de ancho por lo que es una medida bastante buena para pegar tiras pequeñas y papel un poquito más ancho. En el taller tengo de varias medidas pero esta me viene fenomenal porque no es ni muy ancha ni muy estrecha. También he pedido la cinta floral para los tallos de las flores. Que yo esto de pequeño lo utilizaba muchísimo. Y esta es una cinta de doble cara que sirve para colocar cosas extra fuertes y así se supone que no se caen. También he pedido este lote de 5 botes de precisión. Que como veis pues son geniales para las pequeñas cosas de los troqueles que nunca llegamos con el pegamento. Pues así podemos meter y como veis que trae 5 pues podéis utilizar diferentes adhesivos. Colas blancas, silicona, lo que queráis. Seguimos con la sección de soportes para decorar. He pedido esta bandejita mini que mide 9 centímetros y medio de diámetro. Y la podéis decorar con decupar, la podéis pintar o lo que queráis. Aquí también he pedido todos estos trozos de madera que miden 10 por 10 y sirven para hacer posavasos o para hacer decupar o lo que queráis. Como tengo un montón pues haré diferentes modelos. Seguimos con estos posavasos de corcho. Traen varios y mide pues mira 9 centímetros de diámetro. Los podéis utilizar como posavasos o para protección de algunos trabajos los podéis poner por debajo para que no se rayen las mesas. También he pedido estos cuadrados que miden 10 centímetros de lado que podéis utilizarlos pues para lo que queráis. Ya he dicho que va posavasos o por cualquier cosa. Y también he pedido el lote de hexágonos que miden unos 5 centímetros o así de lado. Podéis hacer diferentes modelos. Seguimos con la sección de mercería en la que me he pedido varias cositas. La primera es esta bolsa con todas estas borlas que ya sabéis que la utilizo para decorar mis llaveros de resina. Ya me la habéis visto en algunos vídeos. Vienen de muchos colores y la verdad que están súper bien de precio. Sigo con esta cuerda que me gustó mucho porque es como con hojitas para hacer algún proyecto así que tenga cosas de flores y eso. Pues viene fenomenal porque ya tiene la hoja incluida. También pedí estos cordones que los suelo utilizar para cerrar las estructuras de los álbumes de scrapbooking que hago. Por si haces diferentes bolsillos y como trae muchos colores pues podéis utilizarlos. Y también pedí hilos que estos sirven para hacer pulseras que yo los utilizo para hacer pulseras pero también sirven para bordar. Trae muchísimos colores y como veis pues podéis hacer pulseras de diferentes modelos. En el canal tenéis vídeos donde yo hago pulseras. Si queréis que haga más me podéis decir que yo de adolescente hacía muchísimas pulseras y tengo un montón de modelos. También he pedido estos lotes de tela que yo los voy a utilizar pues para por ejemplo para forrar la portada de algún álbum. Son cuadrados que miden aproximadamente 25 centímetros de lado y van ordenados por tonos. Como veis aquí tenemos los verdes, después os voy a enseñar los rosas, los rojos y los azules. Hay para todos los tipos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y un comentario diciendo que cosa ha sido tu favorita. Y no olvides utilizar mi código descuento si haces alguna compra. Chao. 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 Chao.